Azul es en desventaja, no habrá refuerzos, lo apresuran por otro reality. Hola amigos, buenas noches, costacos, se encuentran el día de hoy, este es Marisol TV, yo soy Rops. En primer lugar, espero que estén teniendo un día colmado de muchas bendiciones. Espero que estén viendo Exatlón All Stars este miércoles de beneficio. No me puedes tener que hablar de estos temas que salieron en redes sociales en tiempo real respecto a lo que vamos a estar teniendo esta primera semana. Y por otro lado, pues todo esto de los refuerzos y la casa de los famosos. Así que pues a darle con la información. En primer lugar, ya sabemos que pues se está rumorando que los azules estarían perdiendo a una mujer. La verdad son solo rumores, no hay nada confirmado. Christian B no ha dicho nada adicional. Pero lo que estamos viendo es que pues los azules podrán estar en desventaja de nuevo eventualmente. Si empiezan con estas eliminaciones, que fue algo similar a lo que vimos hace unas semanas con la séptima temporada del All Stars. La verdad es que no se nos hace nada justo. Pues todo esto que no les hayan dado chance ni siquiera una semana para adaptarse. La verdad es que sí, sí, se va a complicar mucho la cosa para los azules, ¿no? Por otro lado, pues los refuerzos, o sea, lo que estamos viendo es que van a apresurarlo. Van a tardar menos de dos meses, o sea, va a tardar seis semanas, póngale. Entonces, lo que estamos viendo es que están grabando hasta más de dos circuitos por día para acelerar este pues el proceso, pues que lo estén terminando antes de las fiestas navideñas. Entonces, pues en ese sentido no vamos a tener pues una dinámica de refuerzos tan poderosa. Este es algo que se lesionen los atletas. La verdad es que yo lo veo un poco difícil. Douglas, Esteban, Aaron, Mac, Nate. No creo que estén entrando en estos días, en esta temporada All Stars. Y lo que estamos viendo es que el día de ayer ya se filtró en varias cuentas de la Casa de los Famosos que van a estar iniciando el 16 de enero. Entonces, esto quiere decir que lo van a estar apresurando precisamente pues por todo esto de la Casa de los Famosos, ¿no? La verdad es que ellos decían que no, pero pues lo que estamos viendo es que sí lo van a estar apurando pues un poquito, ¿no? La verdad es que no se nos hace nada justo porque pues va iniciando la temporada, ¿no? O sea, bien que mal, pues deberían estarle pues respetando al menos pues dos, 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 una semana, ¿no? En lo que eliminan pues a los atletas. Ya van a estar empezando a eliminar y pues finalmente, ¿no? Todo esto que les comento en la comunidad. Ustedes creen que Valeria, Sofía y Denise podrán estar en riesgo de salir esta semana el 88% por eso. Y pues finalmente creen que hoy va a estar ganando el Team Rojos. La verdad es que está abierto para los dos. Vamos a ver pues de qué manera lo manejan en estos días. Esperemos que no haya eliminaciones dobles porque si lo apresuran, la verdad es que sí, se nos va a hacer muy injusto todo eso. El 79% espera refuerzos en Exatlón All Stars. Pero pues repito, está en duda porque pues así como lo están manejando, lo están acelerando igual que la séptima temporada, ya nos están dando chance. Entonces, pues en una vez así, lo más seguro es que no estemos pues teniendo pues un Exatlón para rato, ¿no? Va a durar muy poco. Ustedes pueden dejarme saber en los comentarios si creen que necesitamos más un mes, más de Exatlón All Stars o si así está bien. Y por otro lado, ¿a quién sienten más poderoso, a los rojos o a los azules? Yo digo que están parejos ahorita, ¿no? Y finalmente, ¿serán necesarios los refuerzos o no en esta temporada? Así que pues hasta aquí la noticia en tiempo real. Yo soy Rob, este es Madison TV. Que sean teniendo un día colmado de bendiciones. Nos vemos al rato con más información. Me despido, piensen mucho. Bye, bye. Chau. 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 Chau.